Yo, pastillitas perdidas. 188 pastillitas. Sí. Ay, qué barrio. Me gusta muchísimo. No, para la gente porque le cae simpático. Mira cómo te saluda. Hoy me pitito. Hijos de punta. Pitito, la queda muchísimo. Sí, tomo pastillitas verdes, pastillitas rosas. Y a veces, no siempre, solo a veces, tomo pastillitas marroncitas. Me hace mover la cabecita porque si no se cierra, me hace bueche. ¡Cabecita! La cabecita, si no... Se me hace bueche. Bueno, no sé. Te quiero muchísimo. Estás muy linda. De verdad, gracias, pitito. Gracias. ¿Tenés novia vos? Hija, la... ¿Pitito? Te quiero muchísimo. No, no, no. Váyanse un poquitito. ¿Con quién hablabas? Estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo. Pero, ¿a quién le dijiste váyanse un poquitito? Claro, porque tengo un... Hace cinco años empecé a escuchar una vocecita que me dice, pitito, ¿qué? Pitito, pitito, ¿qué? Estaba comiendo en el hospitalcito, pitito, ¿qué? Y nunca la podía ver y cuando dormía, así... Pitito, pitito, ¿qué? ¿Vos le contestás qué? Porque sentís el que te llamo. Y nunca la veo. Entonces hice una canción porque tengo una banda de rock and roll. Me gusta mucho cantar canción. ¿Tenés una banda de rock and roll? Me gusta mucho cantar canción, escribo poesía. A ver, cántamela. Y la canción se llama Pitito, ¿qué? Está dedicada a la vocecita. Pitito, ¿qué? Pitito, ¿qué? 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 Pitito, sin fin. Pitito, ¿qué? ¿Qué? Pitito, ya. Pitito, pitito, light. Pitito, light. Pitito, ya. Ah, bien. Está dedicada entonces a la... Hijo de Pum. ¡No! Las quiero muchísimas. No, no, pitito, está bien. ¿Y tenés muchos amigos vos? Muchísimos. Todos loquitos. Las quiero muchísimo. Le mando un besito gigante a Facundito. ¡Varecita! ¿Quién es? Un amigo muy bueno mío que siempre dice... ¡Sambuche mamuca! ¡Varecita! ¡Sambuche mami! ¡Varecita! ¿Qué viene a ser? ¿Quién quiere un sambuchito? Es que le gusta el sambuchito, pero le gusta verlo. Verlo. Solamente verlo. No le gusta comer sambuche. Ah, ¿no? Y lo pide y lo deja en la habitación. Ah, pide siempre y lo deja. Sí. Tiene la habitación, no tiene cuadros, tiene sambuches. Pero mirá qué raro, ¿no? Sí. Bueno, bueno, hay de todo. Pero es bueno y es tu amigo. Sí. ¿Y a qué juegan? ¿Juegan a algo? Son... Me gusta mucho jugar. Me gusta la magia, por ejemplo. Hago magia. Sí. Me gustan los trucos. Detesto a los magos porque la mayoría hace trucos. Y yo siempre lo descubro. ¡No! ¡Hijo de puta! No, es horrible descubrirle trucos mabos. No, por eso no voy, porque no, no, no. Me gusta, yo hago magia. Ah, magia, hago magia. ¿Pero qué tipo de magia? Si no te gustan los trucos, pero... No hay trucos. Ah. Es magia verdadera. Magia, magia. Ah. Magia, magia. Claro, entendí. Sopla. Magia. Está bien. Y no hay nada, claro. ¡Hijo de puta! Sos realista, la magia. Sí, me gusta muchísimo, estoy muy contento, estoy muy tranquilo. Estás tranquilo. Porque antes hacía mucho quilombo, mi mamita... ¿Qué hacías, qué hacías? Me dejó en el hospitalcito, mi mamita, me dijo, Pitito, ¿qué? Mañana te vengo a buscar. No vengo nunca más, es hija de vos. ¡Eresita! ¿Y qué edad tenías vos? Era chiquito. Por eso te lo estoy bien. El médico me dijo, Pitito, ¿qué? ¿Vas a estar bien? Porque tu problemita no es el cuerpito. Vos ves bien, caminás bien. Tu problemita es la cabecita. ¡Ah! Porque un día me dijeron, Pitito, ¿qué? Y la cabecita me hizo... ¡Eresita! Es un proceso de rotación y ahora tengo que volverlo. Ah, hiciste rotación. Sí. Claro. ¿Y traslación? Tratación también. Traslación. Ah, traslación. Sí. ¿Cómo es la traslación? Traslación, se trasladó rotando y por eso se me instalaron tres enanitos. Ah, mirá vos, qué bien. ¿Tres son? Sí, voy a cantar una canción. ¿Vas a cantar? Sí, me dijo un enanito, cantá. Ah, ¿te dijo recién? Sí. Ah, bueno, yo... Un enanito en línea. Sí, en línea. Voy a cantar una canción llamada Pastillas, pertenece al próximo EP. En noviembre voy a sacar un EP con dos canciones. ¿Un LP? Sí, un EP, un EP solamente de dos canciones. Ah, dos canciones. Sí, y se sacan pastillas y dice... Pastillitas verdes, rosas y azules, le dan a mi vida muchísimo amor. ¡Qué bien! ¡Qué bien, me gusta! O sea que sos compositor también. Me gusta muchísimo. Yo me siento muy bien. ¿No? Pero me siento muchísimo mejor. ¿Antes te sentías... Sí. ¿Mal? Me sentía un poco como engripadito. Ah. Ahora no, ahora estoy bien. Te dieron antibiótico. Estoy muy contento de estar aquí, Susanita. Está bien, yo también, porque así la gente te conoce y todo. Me gusta que me hacen servir muchísimas aguas, para mí, para los enanitos. Sí. Ah, sí, tenés razón. Me gusta muchísimo, estoy contento. Tenés razón, piensan en todo acá, ¿viste? Sí, los quiero muchísimo. Sabían que venían... Así mirá, así mirá, váyanse un poquitito, pero no muchísimo. No, no, por favor. No, pero no muchísimo. Váyanse un poquitito, así. Váyanse todos un poquitito a la... No, no, no podés. ¿Pitito? No. Los quiero mucho. Oime, Pitito. Sí. Bueno, ¿y qué edad tenías cuando te dejaron el hospitalito? No me acuerdo, hace muchísimos años. Ah, ¿era chiquitito? Sí, hace un par de años, tal vez un par de días. El tiempo no existe, la locura no existe. La locura no existe, mi amor. La locura no existe, mi amor. La locura, la... Y yo no sé, a mí me gustaría que... Vos te levantás tarde, te gusta dormir... Me gusta dormir muchísimo para pastillas. Ah. Para que trabajen, porque a la noche siento... Hay un cartelito en mi cabecita de pastillitas trabajando. Ah, claro. Para estar bien, para estar tranquilo, para estar acá con vos. Claro. Me hace muy bien, te quiero muchísimo. Gracias, gracias, claro, claro. Magia. 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 Está bueno, sí, ese que sale. Ah, pero es una maravilla. No, está bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Hacé, mira, hacé, mira, magia. Magia. ¿Yo hago así? Hacé, magia, magia. Te quiero mucho ese. Ah, mirá qué bueno. Me gustó, ¿eh? Me gustó mucho ese. Me gustó. El corazón está destilado. Me parece... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I, I, do, che. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, me tengo que ir. Se armó quilombo en la entrada. No, no. ¿Por qué? Vení, vení, pero ¿por qué se armó quilombo? Pitito, 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 ¿qué? Pitito, pitito, ¿qué? Ah, sí. Pitito, 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 ¿qué? ¿Pero qué te dicen? Tengo que irme. ¿Pero por qué? Me tengo que ir a un enanito en línea, insistiendo. ¿Dónde están los enanitos? Te quiero muchísima. Yo también. No sé por dónde salir. Por donde quieras, yo no te digo. ¿Y dónde están los enanitos? Me voy a llevar las aguas para calmarlos, tengo que tirarles agua. Sí, me tengo que llevar las aguas. Pito, hijo de puta. Pitito. 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 Pitito, un personaje fabuloso, tiernísimo, pitito. ¿Me gustó? ¿Le gustó? Sí. La verdad que sí, ya le vamos a ir sacando información de a poco. Qué divino. Me da ternura. Quiero, no sé. Bueno, Claudia, para vos comprar es un placer.